Pues yo creo que el rodeo ya lo trae cada uno en la sangre, ya nace con ello. Todos tenemos un motivo en esta vida y yo creo que ese fue el mío desde que nací. Nací y fue algo que no lo elegí yo, sino que el rodeo me eligió a mí. Desde que estaba chiquito empecé a montar becerros, mi papá tenía la empresa de rodeo el mexicano en México, en el lienzo Charro Los Paraísos, que ahí iniciamos la mayoría de los jinetes y ahí fui campeón novato, juvenil y ya cuando quedé campeón juvenil decidí empezar a montar en todo México, que ya para ese tiempo había muchas empresas aquí en México, quedé campeón en distintas empresas que eran las más reconocidas en ese momento. Después de que gané eso decidí irme al primer mundo que es el rodeo en Estados Unidos, ya que estuve en Estados Unidos me tocó la fortuna de ganar muchos eventos, que he sido hasta ahora el único mexicano en lograrlo, que es del río Texas, es un evento que ya lleva más de 40 años haciéndose y he sido el único latinoamericano en ganarlo. Salinas, California, he sido el único mexicano también. Australia, me tocó ganar el Troidon Invitational, que es el evento más importante de toda Australia. y después me tocó la fortuna de ganar el campeonato mundial de CBR. He logrado ganar los mejores campeonatos, los mejores circuitos que ha habido en México, he logrado quedarme a toros invictos, que en su momento muy pocos jinetes lograban los 8 segundos arriba de ese animal. Para nosotros haciendo la cantera es muy importante porque aquí creció el equipo charro de los más destacados de México, que es el equipo donde estuvo mi papá, que es hermanos Pedrero. Y nos tocó a nosotros, Pedrero Padilla, estar aquí desde chiquitos. Entonces nos creamos prácticamente como se creó mi papá y ahora que ya crecimos, ahora que ya tenemos lo de Danger, pues es muy importante porque estamos reviviendo lo que en su momento vivió mi papá. Esto de Danger ha sido por el gran entusiasmo de mi hijo, que me ha demostrado su constancia y dedicación. El poderle responder un poco a mi papá de todo su esfuerzo que hizo por el rodo en México y por mí, que sin el apoyo de él no hubiera logrado nada, pues fue un boleto pagado, como quien dice. Pues somos tres generaciones de gente dedicándonos a los caballos y al ganado en una forma muy especial. Aquí nunca se ha maltratado un animal, llámese toro o llámese caballo. Aquí todo se cría con un gran esmero, con la gran intención de llevarlos a ser grandes animales, ¿verdad? Me gusta mucho la charrería por él, gracias a Dios nos inculcó eso, él desde chiquitos. Pero a mí me gustó más la adrenalina, me gustó más el peligro y por eso decidí montar toros. Danger se forma en el 2011, gracias a una oportunidad que se brinda en Lagos de Moreno, lugar donde estamos orgullosos de que es una empresa que es Lagense, que está formada y constituida en Lagos de Moreno. Cuando nos dan la oportunidad, pues quisimos traer desde el primer evento lo mejor que había venido a México. Entonces sí fue difícil, pero pues gracias a Dios con el equipo que tenemos, pues lo logramos. Nos costó tiempo, dinero y esfuerzo, porque sí fue un evento que lejos de querer ganar algo, quisimos invertirle a lo que es ahora Danger. Y pues gracias a Dios, si no hubiera sido por eso, no existiría Danger. Y de ahí, pues nace este sueño, esta ilusión de poder rescatar lo que es el rodeo en México, porque lamentablemente se empieza a ir con otros fines de lucro, de empresas que ven de manera que le reditúe económicamente y dejan a un lado lo que es lo deportivo, que en este caso es el espectáculo en sí del guinoteo de toro. El único evento donde el toro es el aliado del triunfo. Aquí si te tocan un sorteo, el mejor toro, dices, bueno, pues ya si la riego soy yo, pero ya en el sorteo ya salí favorecido porque voy a montar el mejor toro del encierro. Entonces, no lo ves como enemigo, que llegues y lo quieras destruir, no, al contrario, tú lo necesitas en plenitud para lucirte, para demostrar que tú eres, que tú fuiste el mejor de la contienda, ¿sí me entiendes? Aquí no hay rivalidad, aquí inclusive tus compañeros los ves con afecto porque son competidores, más no rivales. En esta empresa nos dedicamos o nos estamos dando la tarea de que sea tan profesional que estamos preparando hasta el personal que mueve o tiene el manejo con los animales, desde el rancho, ¿para qué? Para conocerlo, para saber cómo se va a trasladar, cómo se tiene que mover, qué alimentación, tenemos un médico de planta especializado en ganado para que está checando diariamente que esté el ganado en perfectas condiciones. Bueno, Perla Pedrero, que ya está en todo lo de atrás del evento, en toda la organización, está Francisco Torres, el campeche, que él está en la producción y yo estoy encargado de todo lo deportivo, que es escoger los mejores jinetes, los mejores toros, los mejores payasos de rodeo. Nosotros en Dañar estamos muy orgullosos porque es una empresa a nivel mundial constituida por cinco estrellas. La primera es que tenemos la exclusividad de los toros, la segunda es que tenemos la dirección del único mexicano campeón mundial, la tercera es que tenemos a nivel mundial, es la única empresa que tiene escuela de rodeo, nuestra cuarta es que tiene su propia infraestructura, ruedos, corrales, cajones, y la quinta estrella es que tiene su propia producción, en cuanto a esa audio, iluminación, para presenciar el mejor espectáculo. Aquí ser segundo es ser último, aquí el grado de perfección existe, no podemos entrar en la mediocridad. El deporte del rodeo es una disciplina muy rigurosa, muy exigente, porque como te digo, para poder desempeñar, para poder lograr los ocho segundos de gloria en un rodeo que dice uno, bueno, son ocho segundos, pero para poder obtenerlos, en realidad es un sacrificio, un esfuerzo muy grande de una preparación de horas, de días, semanas, de años, inclusive, para poder obtener esa perfección o esa chispa, le llamo yo porque a no cualquiera se le da. El quileteo de toro es eso, es el equilibrio del hombre, es la habilidad del hombre, es la inteligencia del hombre contra la furia del toro. Danger es peligro y eso es lo que hay, los toros que traemos son toros que pesan más de una tonelada, muchos de ellos, son toros que en toda su vida no se les han quedado nunca los ocho segundos, y aparte de eso tenemos jinetes de talla internacional que ellos si han ido a Estados Unidos, si han destacado allá, entonces es el primer mundo del jineteo de toro en México. Es una empresa ya reconocida a nivel internacional porque ya hemos triunfado en Estados Unidos, la empresa ya brincó fronteras. Fuimos pioneros en la escuela de charrería, ahora somos pioneros en la escuela de chimeteo de toro. Eso es lo que me gusta a mí de Danger, que nos esforzamos tanto en que las cosas salgan tan bien, nos gusta tanto este deporte, es nuestra tradición, son nuestras raíces. El ver un espectáculo que tanto queremos, que es algo de lo que vivimos, algo desde que inicié mi carrera siempre quise tener una empresa de rodeo para poder llegar a muchos lados de la república, incluso del mundo, con algo que puedes compartirle a la gente, que puedes intentar hacerlo sentir de la manera que tú te sientes, es muy satisfactorio también que cuando tú ves un lienzo charro lleno, una plaza llena, y que la gente está ya esperando el evento, que ya conoce los toros, que ya conoce los jinetes, que ya es parte de Danger, eso es lo mejor y eso es lo que nos hace seguir yendo. En una jineteada trabaja todo tu cuerpo, trabajan tus piernas, trabajan tus rodillas, trabajan tus hombros, tu espalda baja, tu abdomen, la fuerza en los brazos, en los bíceps, hasta tu fuerza en el cuello. Entonces es una preparación constante, se necesita de mucha elasticidad, aquí la fuerza no nos sirve de mucho, porque nunca vamos a competir nuestra fuerza contra una fuerza de un animal de 800 kilos, una tonelada. Aquí en Danger nos encargamos y nos gusta tener calidad en jinetes y en toros, y es en lo que nos enfocamos más. Sí somos muy exigentes la verdad, sí me considero muy exigente porque hemos visto la magnitud de los accidentes que puede ocasionar este deporte, que es el deporte más peligroso que hay en el planeta, y más porque estamos tratando con animales, son animales que al final de cuentas ellos no piensan, solo actúan. El toro de reparo es el resultado de una cruza de varias razas, donde tú provocas que salga el vigor híbrido, que de ahí sale ese temperamento, esa fuerza, esa determinación. Entonces, porque por ejemplo aquí te puedo enseñar un toro que le demos de comer en la boca, que lo acaricies, que venga a ti en cuanto le hablas, y que a la hora que sale en el ruedo, es de temer, es una cosa impactante. Actualmente tenemos toros invictos, que es el calavero, que es el volador. Y un toro que llevamos ahorita con mucho entusiasmo y mucha esperanza de que sea una verdadera estrella, porque en muy poco tiempo ya ha llegado a ser parte del grupo de finalistas, del short go que le llaman, y ya apareció la publicidad ya con su tipo de reparos y su fotografía que habla de fiereza y de acción. Eres un atleta, eres un atleta de alto rendimiento. Un toro preparado para el rodeo no te permite un error arriba del lomo. Ocho segundos se mide, que es cuando mayor fuerza trae el toro y cuando mayor fuerza trae el jinete. Entonces, es cuando llegas a lo máximo, o sea, eso es lo máximo que puedes dar. Un buen toro con un buen jinete es garantía de un buen espectáculo. ¿Por qué? Porque va a haber show. Obviamente tenemos que preocuparnos por traer jinetes buenos para que haya muy buen espectáculo. Y, pues, el simple hecho de que el toro salga explotado del cajón a una velocidad, pues, aunque no sepas tú al momento de ver eso, te impacta. Dices, pues, guau, o sea, este toro, el peso que tiene y la agilidad que se le ve, pues, desde ahí dices, guau, o sea, ahí es lo impactante de este espectáculo. Pues, en un espectáculo de Danger va a haber emoción, mucha adrenalina. Un espectáculo 100% familiar. Gracias, Lagos de Moreno, por todo el apoyo que nos han dado durante estos siete años de trayectoria de Danger y, pues, estamos felices de estar aquí nuevamente trayendo lo mejor de México en el rodeo que es Danger.